A través de estos años y realizando documentales para las distintas cooperativas de producción agrícola, nos hemos enterado que siempre uno de los grandes problemas que tuvo el productor es el tema de los insumos. Y hoy, hablando de insumos, estamos aquí en Hernandarias, en la sede de AgroLatina, en esta industria agrolatina que produce insumos, productos fitosanitarios. Estuvimos en el lanzamiento y yo los voy a presentar a los socios, parte de esta empresa industrial que se llama AgroLatina. Vamos a charlar con uno de ellos, con todo ello mejor dicho, y usted se va a enterar lo que verdaderamente es AgroLatina. Los espero en el próximo programa desde aquí a través de Canal 16, Red Interior. Bueno, Darcy, queremos conocer hoy qué se realizó aquí en Hernandaria, que es AgroLatina. ¿Cuál es el producto? ¿Cómo están trabajando? AgroLatina es una empresa de un grupo de empresarios y de una parte de la UNICOP. Nosotros, yo vengo a representar la central nuestra, UNICOP, que somos accionistas, 40% de la empresa agrolatina. Hoy venimos a traer a la gente para mirar un poco los productos que tenemos, lo que se fabrica, las instalaciones, el laboratorio. Venimos hoy para conocer lo que se está haciendo y los productos que nosotros vamos a utilizar en el campo. Entonces, aprovechamos para traer nuestros directivos, nuestros compañeros, nuestros ingenieros agrónomos, nuestros gerentes. Todos están aquí para ver nuestra empresa, conocer y llevar a divulgar nuestros productos. En la charla que dieron hoy, bueno, hablaron de un montón de cosas, por sobre todo calidad de producto. ¿Solamente los socios pueden acceder a este tipo de producto o público en general? En el momento de hoy nosotros hicimos una presentación de qué es la fábrica, los productos, la materia prima, todo el tema de la calidad del producto, es lo que nosotros buscamos en primer lugar. Y nosotros vamos a estar primeramente atendiendo a las cooperativas y a los socios de la empresa. Y a partir de ahí, sí, también vamos a estar negociando con terceros. A partir del momento que tenemos las condiciones de la fábrica de proveer productos a terceros, queremos. Pero lo fundamental aquí, nosotros siempre hablamos, es el tema de la calidad del producto. Porque, a fin y al cabo, nosotros somos los que producimos, pero también somos los consumidores de ese producto. Entonces, nosotros no vamos a nos engañar a nosotros mismos. Tenemos que tener productos de primera y nosotros vamos a tener esos al campo y que den los resultados que el productor necesita. Desde 2008 que empezamos, y hoy culminamos diciendo que la terminación casi del primer lote de productos está terminando y podemos entregar a nuestra gente. Claro, es un contentamiento para nosotros también poder tener nuestra propia industria, estar se industrializando también, como la cooperativa, y nuestra meta siempre en la cooperativa es diversificar. Y una de las diversificaciones que tenemos también es tener una industria. Y somos accionistas juntos en Unicop, con todas las cooperativas acá en este emprendimiento, para poder también diversificar, no solo tener la producción de granos. Como nosotros estamos en el caso nuestro de Copronar, que estamos en el tema de la reforestación, estamos en el tema de los cerdos, el tema de la leche, ahora con la fábrica. Entonces, estamos buscando las alternativas para diversificar para la cooperativa y para nuestros socios también. Sí, también en el futuro es una meta de las cooperativas también poder industrializar todos los productos que nosotros producimos y vender un producto terminado. Pero tenemos que dar paso a paso, nosotros tenemos mucho que hacer, estamos haciendo mucho, yo creo que en los últimos tiempos hicimos muchas inversiones, se buscó, se encaminó para ese tema de la diversificación, y tenemos mucho que hacer, entonces estamos dando paso a paso, terminar uno para empezar otro. Pero la meta es, entre todas las cooperativas, buscar a tener y a industrializar todos los productos que nosotros tenemos de nuestros socios. ¿Algo más que quiera agregar? Solo decir a todos los compañeros que es siempre una alegría nosotros poder estar, y hoy como presidente de AgroLatina poder decir que estamos felices de estar aquí con todos los compañeros, los amigos, decir que estamos haciendo algo para nuestro agricultor, para nuestra sociedad, para nuestro país Paraguay, yo creo que eso viene a beneficiar a todos. Es muy importante destacar que es una marca paraguaya. Sí, es una empresa nuestra, de Paraguay, que nosotros tenemos con orgullo decir que nosotros también conseguimos tener nuestra propia marca, nuestro propio producto, y felices con los compañeros que siempre nos apoyan. Muchas gracias. Gracias a vos. Doctor, queremos conocer un poco más profundo, por decir así, para aquel que va a consumir este producto, y esta nueva marca que hoy se inserta públicamente en el mercado. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar acá. Hoy estamos haciendo el lanzamiento de la nueva línea de los productos que estamos formulando ya acá en AgroLatina, y vamos a tener insecticidas, herbicidas y fungicidas. Tenemos ya tres productos ya listos para la venta, y van a salir con marcas propias de AgroLatina, con tecnología de AgroLatina, y estamos, que se realizan acá. Son productos formulados, fraccionados, acá en AgroLatina. Y en Hernandaria, en AgroLatina, Hernandaria, exactamente. Y bueno, hablando un poquito de la calidad, tenemos los padrones internacionales y lo que exigen las normas del Senave, que es el organismo que nos regula, donde nosotros estamos registrados y estamos en permanente contacto con ellos. Estos productos van a tener una secuencia de producción de acuerdo a los cultivos que son en mayor extensión, soja, trigo, maíz, girasol también. Y bueno, es una pequeña producción con la que comenzamos por la fecha, en la que arrancamos, pero para el año que viene queremos, lógicamente, ampliar en cantidad de productos y en volumen de cada uno. Implementar más cantidad de productos a veces también varía la calidad. Exacto, sí. En realidad, que a mayor volumen podría haber, se tiene que controlar mejor el tema de la calidad, pero nosotros tenemos como meta, como lema, como principio, la calidad ante todo. Los padrones que estuvimos explicando anteriormente ahí en la sala van a ser los más ajustados posibles para que el consumidor de nuestros productos de la marca AgroLatina tenga la certeza y la seguridad de que van a ser productos de buenísima calidad. ¿Y cuál es la diferencia, o si se puede marcar alguna diferencia, entre el producto de AgroLatina hoy con otros productos que están en el mercado? Bueno, nosotros tenemos productos, hay productos nacionales muy buenos, por eso estamos apuntando nosotros también a una industria nacional y con los que competiríamos son con los productos que vienen de afuera. Hay productos de todas las calidades, pero vamos a garantizar y creemos que vamos a estar posicionados inclusive con mejor calidad que muchos de los que vienen de afuera. Y también otra cosa, cualquier inconveniente o reclamo que haya, nosotros estamos acá, somos responsables y por eso queremos mantener esa imagen, porque van a ser productos que se van a producir acá con marca nuestra. Y hoy los productos fitosanitarios y sobre todo los que se van a producir acá, me imagino que tienen una mira con, digamos, el tema y el cuidado del medio ambiente que es lo que se persigue en este momento, ¿no? Exactamente, sí. Estamos nosotros tanto habilitados como en el CENAVE, también en el Ministerio de Industria, en fin, en todos los entes reguladores, también en la CEAM, el primer paso que dimos fue la CEAM y cumplimos esto, fue monitoreado y fue habilitado por la CEAM y además de eso tenemos también una planta de tratamiento de efluente que cumple con todas las normas justamente para el tratamiento de este tipo de industrias, sí. Y me imagino con un entorno de seguridad que a veces son las exigencias también de... Sí, las exigencias medioambientales y también de los personales, muy ajustadas y mayores a las que se utilizan en el campo en el momento de aplicación, transporte, todo eso. ¿Algo más que quiere agregar, doctor? Y bueno, estamos muy contentos, les agradecemos a ustedes por estar presentes y esperemos que la marca agrolatina se posicione y esperemos que vaya creciendo la industria. Muchas gracias. Queremos conocer este emprendimiento, queremos conocer su opinión como parcero, como socio de este gran emprendimiento que es Agrolatina, un casa grande. Bueno, primeramente un placer hablar con ustedes. Agrolatina era un sueño que teníamos un grupo de empresarios acá que trabajaba con agricultura y era una demanda de todos los que participaban de ese grupo la necesidad de tenernos productos, insumos de confiabilidad, de alta confiabilidad y que pudiéramos conocer mejor sus orígenes. Y de ahí nació la idea de crear una empresa para producir nuestros propios insumos, nuestros propios agroquímicos. Y en el 2008 comenzamos del sueño a poner en práctica y hoy, gracias a Dios, se ve que tenemos ya una realidad. No tenemos 100% concluida la obra, pero ya estamos operando con un primer galpón y año que viene, si Dios quiere, vamos a seguir con el segundo galpón para ampliar nuestra producción. Hoy se ha expuesto de que la industria, en este caso, tiene una misión y una visión. Usted, como lo ve, ya que hace bastantes años están con este sueño y hoy es una realidad. Primero que nosotros tenemos que primar por la calidad de nuestros productos. Y eso que es la principal demanda de nuestros productores. Nosotros comercializamos insumos, la otra empresa que yo participo, entonces comercializamos insumos y somos también consumidores. Y lo que más nos preocupa siempre es el origen y la calidad. Entonces, nuestra principal meta acá es producir calidad en nuestros productos. A raíz de estas experiencias, ustedes también tienen mucha competencia, no solo, digamos, ilegal, sino también en la calidad del producto. Verdad. Acá siempre tenemos toda clase de problemas en relación a productos que vienen sin pagar impuestos, por ejemplo, que pueden competir con una condición más favorable. Falsificados, con problemas de calidad en cuanto a concentración. Y eso, cuando un productor adquiere un producto de eso, no puede saber si está bueno o no está. Y al utilizar en su chacra, ahí recién se va a dar cuenta. Entonces, ese es un grande problema y que nosotros queremos eliminar, por lo menos con nuestros productores. Los productos fitosanitarios son una herramienta muy importante para el producto final expuesto en una chacra, ¿no es cierto? Sí, verdad. El insumo importante que el agricultor tiene siempre son los controles fitosanitarios, o sea, la cuestión de los insectos, para poder, en el final, poder tener un producto también de buena calidad. Y si tienes buenos productos aplicados en tu propiedad, seguramente vas a tener un buen producto final también. ¿Cuál sería el próximo paso? Ya que estamos prácticamente en 2015. De AgroLatina, el próximo paso sería ya concluir el segundo galpón, donde entrarían dos nuevas líneas de productos y construir nuestra administración en definitivo, porque hoy operamos con la administración provisoria en una vivienda que tenemos acá. Bueno, algo más que usted quiera agregar para todos los productores que lo ven a través de nuestra programación. Bueno, decir a todos los productores que nos están viendo que pueden confiar 100% en los productos que salen con la marca de AgroLatina. Esto puede estar seguro que nosotros queremos sí o sí, en primer lugar, calidad. Adriano, queremos conocer hoy, bueno, que sos parte de este emprendimiento que hace tiempo nació aquí en Hernandaria que se llama AgroLatina. Bueno, queremos conocer tu opinión. Bueno, AgroLatina es una industria que hoy no es realidad, pero un proyecto que empezó hace 7 años, del cual hoy, hace 3 años ya, que está presente nuestra socia Unicop, la Unión de Cooperativas, junto con algunos empresarios, yo, Casagrande, Claudio Puccineri, que son los otros socios, y realmente ese ya es un sueño muy antiguo, o sea, siempre tuvimos la parte de la distribución de insumos como empresa y como profesionales del agro, como agricultores también que somos, prácticamente todos los socios son agricultores y también son distribuidores de insumos, sea a través de cooperativas o sea a través de empresas particulares. Y realmente eso siempre nosotros tuvimos tercerizado la producción y tenemos un sueño realmente de poner una industria de producción de agroquímicos y esa industria hoy es una realidad, un sueño se tornó una realidad, principalmente para atender a los socios realmente, pero va a atender todo el mercado, pero la cantidad que consumen los socios de AgroLatina, las cooperativas y las empresas particulares del cual somos socios nosotros ya justifica la inversión. Tuvieron presente todos los directivos de las cooperativas, el consejo fiscal de las cooperativas, los presidentes y también todo el director de la industria. Con eso realmente ese es un marco realmente para el mercado porque aparte de ser un negocio donde buscamos obviamente tener resultado financiero, también es un lugar donde tenemos muchos empleados, mucha gente, mano de obra, mano de obra especializada, tenemos acá una inversión muy alta en equipamientos de punta, estamos en la zona industrial de Hernández, que también es una cosa que cuando empezamos no era una zona industrial, hoy ya es una realidad también. O sea, nosotros avanzamos de acuerdo con el tiempo y realmente no es que tardamos, hicimos toda la cosa a tiempo justo, paso por paso, y realmente estamos muy contentos con eso, pensamos que para el próximo año ya vamos a estar produciendo a full, 100%, hoy ya estamos produciendo, ya son productos que van a atender a esa cultura, fungicidas e insecticidas, y para el próximo año estamos con la nueva nave de producción que se está construyendo, que vamos a tener también la parte de herbicidas también. Todo esto en crecimiento de la obra en sí también va a ir incrementando más mano de obra, directa e indirectamente, ¿no es cierto? Sí, realmente acá en poco tiempo, creo que para finales de 2015, principio de 2016, ya vamos a tener ya de colaboradores directos alrededor de 100 personas, y aparte también los indirectos, o sea, que tenemos mucha gente de la zona, siempre priorizamos gente de acá, de la zona, y también eso como nosotros, no solo, como siempre digo, la parte financiera, el resultado financiero, también el tema social, que siempre priorizamos gente de la zona realmente, y entrenamos a gente, y realmente remuneramos bien, buscamos eso siempre con buena remuneración, trabajamos 100% legal como tiene que ser, o sea, eso pensamos así, actuamos de esa forma, y principalmente buscando la calidad, tener productos en el mercado, con precio competitivo, en la medida del posible, pero siempre priorizando la calidad de los productos. Como experiencia seguramente en el mercado, Adriano, siempre ha sido un callo en el pie esto del tema de los insumos, la invasión de insumos falsificados, ilegales, en fin, todo tipo de insumos, que también al final de todo esto incidía en la producción, calidad de producción, es así, hoy ustedes con esta nueva marca garantizan todo eso que han pasado en el transcurso de estos años. Realmente el tema de importación ilegal de productos, sean productos agrícolas o no, es un problema que existe acá, existe en toda parte del mundo. Nosotros lo que sí es que tenemos que atajar a eso con trabajo, y realmente buscamos la calidad, hay gente que hace eso, realmente importa cosas ilegales, conocemos a algunas personas que hace eso, y lo que tenemos que hacer sí es denunciar ese tipo de cosas, porque realmente tenemos que trabajar de orden legal, porque perdemos todos con eso, perde el país, la recaudación de impuestos, perde el pueblo, o sea, infraestructura, porque no hay, o sea, es una gira donde no para, solo el perjuicio para todos. Y realmente con eso, haciendo eso de forma legal, es la única manera de demostrar que haciendo bien las cosas podemos salir adelante. Entonces, y mantener una estructura como esa, sabemos que no es fácil, es una cosa que yo particularmente como extranjero hace 20 años que estoy en Paraguay y muy contento realmente con ese país, con el pueblo, con el pueblo principalmente paraguayo que apoya a nosotros, que venimos de afuera, y realmente eso es resultado de que vale la pena trabajar bien, hacer bien las cosas. Entonces, con trabajo, que digo, no es fácil, hay que despertar temprano, hay que dormir tarde, es lo que sabemos hacer realmente. Me imagino que pensarán también próximamente un certificado ISO, ¿no es cierto? Sí, realmente todos buscamos eso, tener certificación ISO, estamos en eso, cuando proyectamos la industria, ya hicimos pensando en eso, hicimos algunas cosas aparte de seguridad, aparte de controles de calidad, que no nos exigía la ley, pero igual hicimos previendo siempre estar un paso adelante. Tenemos laboratorio propio, ya de control de calidad, un laboratorio de primera, un control de reuso de agua que tenemos acá, de primera calidad también, o sea, son todas cosas muy ordenadas, ya previendo eso, pero el principal de tener, el ISO es un certificado muy frío, que es necesario porque el mercado pide eso, pero realmente lo más importante es que sabemos lo que estamos haciendo y realmente lo que dice el mercado, la opinión del mercado que nos interesa, de los productores, es que realmente nos hace despertar temprano. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, eso, realmente yo pongo esa fecha como hoy 25 de noviembre como una fecha para nosotros muy importante, tenemos varios emprendimientos acá en Paraguay y en Brasil también, pero realmente estamos muy contentos con eso y estoy seguro que el mercado va a escuchar, ya está escuchando y va a escuchar mucho de AgroLatina, que es una empresa que realmente vino para quedarse en el mercado y para estar entre los líderes del mercado en la producción de agroquímicos.